en contexto Antes de entrar con las noticias, Gabriel Briones nos manda un super chat que dice Muy bien el audio y no deje de amargarle las tardes a los guarumbos Por supuesto que no lo vamos a hacer, Gabriel A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El canciller de la dictadura de Nicaragua, Denis Moncada, llamó al canciller ruso, Sergey Lavrov para quejarse de las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra de los dos países señalados de cometer crímenes de lesa humanidad El 13 de marzo, a iniciativa de la parte nicaragüense, tuvo lugar la conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergey Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, según se lee en un comunicado de la Cancillería rusa La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o ACNUD condenó el brutal asesinato de cinco personas indígenas el despojo de parcelas a comunitarios y los ataques ejecutados por colonos en contra de varias familias en el territorio mayagna Sauni-As de la costa caribe norte de Nicaragua Los hechos tuvieron lugar el 11 de marzo de 2023 en horas de la madrugada cuando un grupo indeterminado de colonos fuertemente armados habría asesinado con armas de fuego y armas blancas a Yesmin Jacobo Lázaro, Lenín Vilches Patrón Flores, Alberto Castillo Palacio, Jorge Enor Palacio Samuel y Morgan Díaz Palacio Todos hombres y menores de 30 años denunció en un comunicado el organismo La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de dos universidades más la Universidad Panamericana de Nicaragua-UPAN y la Universidad del Pacífico-UNIP Los acuerdos ministeriales publicados en la Gaceta de este 14 de marzo señalan que ambos centros universitarios incumplieron sus obligaciones y que no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos Y en el ámbito internacional Washington condenó este martes la colisión temeraria de un avión caza ruso con uno de sus drones de reconocimiento sobre el Mar Negro que condujo a la destrucción del aparato estadounidense Las intercepciones aéreas rusas en el área son comunes pero esta es digna de mención por lo insegura y poco profesional que de hecho fue temeraria declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby Y la Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó una nueva iniciativa que plantea adelantar las elecciones generales para finales de 2023 uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que desde diciembre se han cobrado la vida de 76 personas con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención la Comisión parlamentaria desestimó la propuesta legislativa que agrupaba 16 proyectos de ley y establecía la celebración de nuevos comicios en diciembre de 2023 Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen queremos lamentar de entrada la muerte del cronista deportivo Gustavo Jarkín ayer durante el día conocimos de esta situación trágica Gustavo llegó a Radio Corporación donde hacía cápsulas deportivas en la mañana y estando al aire no se sintió bien mostró síntomas de derrame al aire una cosa realmente dramática y fue trasladado a un centro privado de atención pero por la gravedad de la situación decidieron trasladarlo a un hospital por la noche falleció era cronista y juez internacional de boxeo y nosotros lamentamos la pérdida de de un hombre de la crónica deportiva que era sosegado que era según los que lo conocieron debo decir que nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente si lo escuché en algunas en algunas ocasiones pero los que lo conocieron personalmente lo lo describen como una una persona muy amable un caballero y lamentablemente pues ayer por la noche conocimos de su fallecimiento así lo escribía Marcos Medina que trabaja para Radio Corporación un colega periodista así lo indicaba en su cuenta de Twitter confirmando el fallecimiento de Gustavo Jarkin se nos informa o se nos ha informado del fallecimiento de nuestro colega y amigo Gustavo Jarkin Dios lo reciba en su reino descanse en paz dice este tweet de Marcos Medina Miguel Mendoza lo conocía personalmente y esto fue lo que escribió en su red triste noticia falleció el amigo colega y juez del boxeo Gustavo Jarkin el cronista deportivo sufrió un infarto esta mañana mientras transmitía su programa cápsulas deportivas en la emisora nicaragüense la corporación hace unos años Gustavo fue golpeado por policías indicó Miguel que le deseaba un que en paz descanse el colega cronista deportivo de Radio Corporación que dirigía el programa cápsulas deportivas todas las mañanas que triste no que triste perder así a un colega y que lamentable también hacerlo mientras trabajaba estoy estoy eso me contraría un poco a mí porque porque creo que lo que más lo que más amamos hacer los periodistas es nuestro trabajo y lógicamente que a uno lo que más le gustaría o donde si alguien esto es un poco controversial si ustedes lo quieren de esta manera pero hay gente que le gustaría morirse trabajando haciendo lo que más le gusta y si nos vamos a ese punto pues no sabemos cuál era el deseo de Gustavo pero murió haciendo lo que más le gustaba delante de un micrófono le tomó por sorpresa este este evento primero cerebro vascular y luego cardiovascular ya más tarde en la noche le mandamos un abrazo a su familia lógicamente y a los periodistas de la radiocorporación que han resentido lógicamente la muerte de Gustavo Jarkin que descanse en paz el señor lo retenga en su gloria bien han pasado dos días de la semana lunes y martes yo he estado tragándome amargamente debo decirlo las letanías de Asesínica para ver si de alguna manera se refiere al comunicado que ella misma escribió el domingo en el que habló de la suspensión de relaciones diplomáticas con la Santa Sede no ha dicho una sola letra y recuérdese que lo vuelvo a repetir que cada vez que ocurre algo que ella considera preponderante importante de peso además de de que lo hace que lo lean por todas partes ella misma le da lectura en su letanía no ha ocurrido esto con ese mamotreto con ese mamarracho que tienen ustedes en la pantalla que es el comunicado además pandilleril en términos para parece que lo escribió alguien de la Mara Salvatrucha que termina diciendo mira tenemos otro a tu cuenta viste cuidado entonces no ha dicho una sola letra yo he tragado ayer fueron 19 minutos y fueron 20 39 minutos si el papa francisco no les hubiese dicho dictadura guaranga hitlerianos comunistas desequilibrados y recordarles que tienen a un hombre inocente encerrado como es desaparecido porque esa es la palabra ahora ya voy a hablar de esto como es monseñor rolando álvarez ayer que el papa cumplió 10 años de haber sido elegido como el sumo pontífice de la iglesia católica ayer doña de Ikel hace cínica si hubiese desparramado si hubiese derretido como helado en como helado al mediodía en semana santa ahí en el sol ardiente de abril o marzo depende del mes en el que caiga pero se hubiera derretido diciéndole a su santidad que es lo más maravilloso que hay que gracias al primer papa latinoamericano y bla 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 y todo y todas esas loas y alabanzas que ella estaba acostumbrada a hacer y que ahora está simplemente prohibida de hacerlo porque el papa los puso en su lugar llamó como lo que son unos vulgares unos obscenos delincuentes que que matan a gente que torturan gente que destierran gente porque así se les ocurre no ha habido una sola letra ayer hubiese sido una pompa hoy está cumpliendo su santidad 10 años de haber sido el papa argentino de nuestra américa de nuestra américa nuestra mesoamérica y papa papa argentina y hubiera hablado de argentina y que argentina fue campeón del mundial y que argentina y messi el papa también ay dios mío pero simplemente ha guardado un profundo y sepulcral silencio sobre esta situación que los ha expuesto ante el mundo como cavernícolas como los que son están con un garrote en la mano y con taparrabos esperando a quien es el que le van a dar el próximo garrotazo así están Ortega y Murillo no están cómodos con lo que ha ocurrido y el papa diríamos en buen nicaragüense se espaseó en ellos y hay gente que me dice ahora si el papa se te cae bien el papa me sigue cayendo de la misma manera me sigue cayendo de la misma manera y yo creo que el reclamo que se hacía de pronunciarse directa y claramente sobre lo que pasaba en iglesia de Nicaragua era un reclamo válido era necesario y nunca es tarde porque usted dice muy tarde nunca es tarde creo que este puntillazo del papa no lo esperaba en este momento y me voy a leer ahora la nota que está publicada en el diario La Prensa que dice el Vaticano ordenó cierre denunciatura en Managua y pidió al encargado de negocio salir del país leo lo que dice La Prensa el Vaticano recibió con tristeza la nota verbal en la que la dictadura de Daniel Ortega decretó el viernes por la noche la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede por lo que dio instrucciones al actual encargado de negocio del Vaticano en Managua Monseñor Marcel Diuf cerrar la anunciatura y dejar el país confirmaron alta fuente del Vaticano al diario argentino La Nación Monseñor Diuf está al frente de la misión diplomática Vaticana como encargado de negocios desde el inicio de marzo del año pasado luego que la dictadura expulsó de facto al anuncio apostólico Monseñor Waldemar Staliznau Somertag Las fuentes explicaron a la periodista argentina Elisabetta Piqué corresponsal del diario en Italia que la Secretaría para Relaciones con los Estados del Vaticano recibió en la noche del viernes una nota verbal es decir un clásico documento diplomático en el que Nicaragua informó que había decidido cerrar su embajada ante la Santa Sede y pidió al Vaticano hacer lo mismo con su anunciatura en Nicaragua asimismo aclaran que como en esa nota verbal no se habló de ruptura de relaciones diplomáticas formalmente no hay ruptura pero admitieron que la situación de todos modos es muy delicada y nadie sabe lo que puede pasar en el corto plazo está claro entre comillas que es un paso que acerca o que se acerca a la ruptura aunque no necesariamente y de todos modos suspensión no es ruptura explicaron la misma fuente al medio citado es decir al diario de la nación de Argentina es lo que es decir todo se confirma todo lo que se ha dicho se confirma y el dibujo el cacaraño que han hecho sobre la suspensión es para como decía el doctor Bell ayer en la entrevista que nos brindó es para que no se no se vean en la necesidad de más adelante pedir un placer para reestablecer las relaciones y más bien solamente en algún momento decir bueno pues ya nos pasó la rechura ya castigamos lo suficiente al papa con esta decisión y ya queremos volver a como estábamos antes si señor Walter T es miembro por 26 años de la de la comunidad y nos dice Luis saludo y felicitaciones por tu programa gracias Walter un abrazo y bendiciones para vos y para tu familia ¿qué dice doña Díquel? así es que es que la noticia falsa que es verdadera va a ser verdadera hasta que yo diga así es igual ¿qué pasaba con los muertos por COVID? no, no, no no se ha muerto no, no no es cierto que se murió ¿cómo se llamaba? Orlando Noguera de Masaya no se murió no es cierto no se ha muerto no se ha muerto y todo el mundo ya se murió hombre todo el mundo en Masaya sabe que ya se murió no se ha muerto allá lo metió después en un en una pandilla de nombres pedimos pedimos el eterno descanso de los hermanos que han muerto fulano Orlando Noguera y hay una semana y media después solamente porque ella no lo había dicho son cosas bien absurdas tontas ridículas igual pasó con nicho marén con otro de la rocha con Orlando castillo con todo ese con todo ese gential que se murió de covid por culpa de la misma dictadura eso hay que decirlo pues porque al final en Nicaragua hubo una mortandad por el covid y nunca lo reconocieron porque se creen verdad autosuficientes desde el punto de vista de la salud que tienen un sistema de primer mundo y que eso les significó menos muerte ustedes le creen yo no le creo es lógico que no le creo bien antes de seguir recordarles que Sweetwater Dental Clinic está esperando que su sonrisa usted la cuide con ellos 105 00 West Flagler ahí está la dirección a la que usted debe dirigirse acá en el sur de la Florida 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar y recuerde que cualquier endodoncia cualquier limpieza dental cualquier extracción de piezas con o sin porcelana se la realizan ahí el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo de primera categoría gran calidad un trato que ustedes siente verdad la invitación a volver rápidamente para que su dentadura siempre plena y orgullosamente la pueda lucir a los suyos sonría plena y orgullosamente atendiéndose en Sweetwater Dental Clinic Monseñor Silvio José Báez emitió un tweet hace unos minutos hace una media hora una hora atrás en la que alzó su voz nuevamente muy preocupado por la desaparición de su hermano obispo Rolando Álvarez veamos lo que compartió el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua en su cuenta hace unos minutos atrás acá está estoy muy preocupado por mi hermano obispo Monseñor Rolando Álvarez temo que la dictadura se ensañe más contra él ruego a la comunidad internacional que presione más al régimen exigiendo los liberes de inmediato dónde está y cómo está Monseñor Álvarez exigimos su libertad escribió Monseñor Silvio José Báez hace unos ustedes ven ahí está las 4.35 hora local de Estados Unidos de este 14 de marzo del 2023 dónde está Monseñor Rolando Álvarez es la pregunta y fíjense ustedes esto Monseñor Álvarez está siendo víctima de una desaparición forzada y esto no es un invento de Luis Galeano ni me lo saqué de la barba ni de ninguna parte no no el estatuto de Roma de la corte penal internacional define la desaparición forzada como escuchen bien para que para que noten dónde se encuentra Monseñor Álvarez en esta figura hoy día la desaparición forzada está definida como la aprehensión la detención o el secuestro de personas por un estado o una organización política seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o dar información sobre su paradero es decir este es un crimen de lesa humanidad de cara a lo que establece el estatuto de Roma de la corte penal internacional la intención es dejar a la persona fuera del amparo legal por un periodo prolongado o sea en este caso Monseñor Álvarez tiene hoy 207 días de estar bajo el asedio bajo la 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 detención arbitraria porque recuérdense que desde que lo cercaron en la en el palacio episcopal de Matagalpa ya Monseñor estaba bajo situación de secuestro no podía salir a ninguna parte aunque todos lo estábamos viendo a través de las redes sociales en ese momento desde este día verdad en agosto del año pasado hoy se cumplen 207 días entonces han preguntado a sus familiares en la modelo dicen que no está ahí preguntan en el chipote no está ahí se dijo que estaba en una cárcel de alta seguridad en una celda de alta seguridad nadie puede dar fe de donde se encuentra el obispo de Matagalpa entonces de cara a lo que establece el estatuto de Roma de la corte penal internacional está bajo desaparición forzada que está definida como la aprehensión la detención o el secuestro de personas por un estado o una organización política seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre su paradero dice Sonatina 43 en un superchat llenemos nuestras redes exigiendo la libertad de Monseñor Álvarez Álvarez está preso por vos por vos por mí y por toda Nicaragua dice en su superchat Sonatina que le mandamos un abrazo y le agradecemos siempre que esté con nosotros pero no solamente se está violentando lo que dice o no se está cayendo lo que dice el estatuto de Roma o define el estatuto de Roma como la desaparición forzada Ortega y Murillo violan también eso es a nivel internacional a nivel interno violan el artículo 70 de la ley 473 o ley de régimen penitenciario y de ejecución de pena que reconoce el derecho de los presos a tener comunicación y visita de sus familiares allegados y abogados sin restricción alguna dice este artículo el 70 de la ley 473 de nuevo el obispo tiene hoy 207 días bajo total resguardo de lo que sería el estado de Nicaragua en este caso la dictadura cuando lo hemos visto doña Dickel después de ese tiempo el 13 de diciembre del 2022 cuando lo acusaron en los juzgados por supuesto delitos de propagación de conspiración para menoscabar la integridad nacional y propagación de noticias falsas en esa ocasión tenía 116 días de estar en cárcel en cárcel de facto y ya lo vimos delgado lo vimos golpeado físicamente hoy tiene 207 días esta imagen es la que pudimos ver y después fue otra la que cuando llegaron a leerle la 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 acusación y en las dos ocasiones se le vio demacrado demacrado hoy tiene 207 días bajo el resguardo de la dictadura entre comillas o mejor dicho tiene 200 días de estar bajo una cárcel de facto una primero en el palacio episcopal y después lo llevaron a un lugar que decían que era la casa de sus padres de managua nunca fue eso un día estuvo ahí nada más después lo desaparecieron nadie sabía dónde estaba llegó el 9 de febrero después presentaron esta fotografía que estábamos viendo llegó el 9 de febrero el destierro él no aceptó el exilio Ortega rabioso con baba en el hocico le llamó en ergúmeno y se inventó la historia de la escalinata ya ustedes han escuchado a diferentes excarcelados nadie lo vio nunca en ninguno de los autobuses y por tanto Ortega se inventó eso de que en la escalinata del avión pegó gritos y se puso como loco que quería que se bajaran los que estaban en el avión los sacerdotes y que llegara la conferencia episcopal los obispos ahí para hablar con ellos todo eso es un invento de Daniel Ortega lo cierto es que se está violentando el estatuto de Roma o está cayendo la dictadura en lo que en el estatuto de Roma se reconoce como desaparición forzada y está violentando también lo que en la ley del régimen penitenciario y ejecución de pena en el artículo 70 se establece como derecho de los presos de tener comunicación y visitas de sus familiares allegados y abogados sin restricción alguna dictadores Ortega y Murillo donde tienen al obispo de Matagalpa donde tienen a Monseñor Rolando Álvarez exigimos que nos den fe de vida que lo muestren no solamente eso que lo liberen no ha cometido delito ustedes han inventado una historia alrededor de él que lo único que ha hecho es alzar su voz contra las atrocidades y las barbarias que ustedes han cometido en nuestro país seguimos exigiendo que nos muestren donde está el obispo de Matagalpa el señor en otras noticias tras el brutal asesinato que se dio de al menos seis indígenas mayagnas en la comunidad de Wilu la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente el acto también lamentaron desde la WACNUC el desplazamiento de varios o de varias familias del territorio Mayagna Sauníaz en la región del Caribe Norte en un pronunciamiento que ustedes van a ver en pantalla aquí está este es el el documento en resumen dice que el pasado 11 de marzo del 2023 un grupo indeterminado de colonos fuertemente armados habría asesinado con armas de fuego y armas blancas a las siguientes personas Jesmín Jacobo Lázaro Lenín Vilche Patrón Alberto Castillo Palacio Jorge Palacio Samuel y Morgan Díaz Palacio según la oficina del alto comisionado los crímenes se produjeron cuando los colonos se dirigían a la comunidad de Wilu también reportan que causaron heridas graves a Mario Patrón Flores quien permanece hospitalizado esta es una situación verdaderamente alarmante lo que ocurre en las comunidades indígenas y pregúntense ustedes de donde salen los colonos quienes los mandan ahí quienes mandan a los colonos a tomarse las tierras de los comunitarios que han heredado las mismas de sus de sus ancestros después de que de asesinarlos quemaron todas las casas y se fueron va avanzando esa frontera agrícola y ahí están metidos gente del ejército sandinista ahí están comisionados de la guardia sandinista ahí están diputados del frente sandinista y diputados del partido liberal constitucionalista y otras personas ligadas a la mafia sandinista ahí son tierras que son ricas en recursos naturales en árboles que hay que preservar y también en fuentes de agua que se deben de cuidar pero mandan a los colonos masacran cada vez en cuando marzo 6 marzo 6 marzo 9 había habido otra denuncia y entonces uno mira que esos territorios que están hallados olvidados en la profundidad de la montaña ahí se se establece la ley de la selva a punta de fuego a punta de arma a punta de violencia que estos colonos que tienen el respaldo de las autoridades nacionales y las autoridades locales avanzan en ese afán de apoderarse de territorios que son altamente ricos en recursos naturales y que negocian lógicamente con ellos por la venta de madera preciosa recuérdese que una vez nos dijo el doctor Jaime Incer Barquero que en alguna ocasión él miró que venían esos camiones descargados de tuca de zonas que supuestamente son reservas de las cuales no se puede extraer ni se puede cortar árboles ni se puede extraer madera y que le preguntó a un delegado de INAFOR que que pasaba con la madera que habían decomisado y entonces le dijo la tenemos acá hasta que se dé un juicio y ta 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 eso fue cuando iba hacia una comunidad varios días después venía de regreso y la madera no estaba y se estuvo nuevamente ya pasó el juicio le dice que se llevaron la madera no dijeron de arriba que los dejáramos que se la llevaran de arriba de arriba de donde usted sabe que significa de arriba entonces recuerdo ese término que él ocupaba para para graficar más o menos ese fenómeno y es que los empresarios y los representantes de la dictadura se ponían de acuerdo casualmente para que los colonos fueran los que se confluyeran como punta de lanza y a ellos es que les caiga todo el todo el clavo hace un tiempo estuvo Brooklyn Rivera recuerdan que lo destituyeron de la de la asamblea porcina después lo dejaron volver a en toda esa chanchada que hacen siempre tan evidente y en el Caribe sur y norte es una cosa realmente vomitiva porque disponen de los recursos no les importa lo que diga la gente pasan por encima de los gobiernos territoriales de los gobiernos criol y ahí toda una todo un manoseo de las comunidades que quedan al garete como se dice popularmente después de que desde las autoridades nacionales le mandan a decir cállese aquí usted no decide nada aquí se decide lo que nos mandan a decir desde Managua punto eso es realmente lo que ocurre ya Amaru Ruiz había advertido esto en su cuenta de twitter vimos desde el domingo que estaba denunciando la masacre hay 6 personas muertas quien va a responder por ellas quien va a responder por ellas este es el sepelio este es el ya el entierro mejor dicho de los lugareños que fueron asesinados por los colonos esta es una situación que como les decía hace un ratito cada vez en cuando estamos siendo testigos de una masacre allá en los territorios indígenas en los que los colonos que son patrocinados y que son mandados desde Managua para quedarse con territorios de alta valía en cuanto a recursos naturales cada vez en cuando hacen de la suya asesinando acribillando gente y no hay nada ni nadie que lo detenga porque tienen casualmente el manto impune que les ayuda a avanzar en esa situación que es de explotación absoluta de los recursos naturales de nuestra querida Nicaragua que es vista como un botín siempre por cortesía del ejército esto seguramente lo ponen como una fotografía en la cual un tal bloque ecológico del ejército protege son los mismos guardias los que tienen también a una mafia que trabaja con los colonos y andan enviándolos para tomarse todo lo que puedan ahí en los en los territorios fíjense que si pongan pongan los tuits de Amaru Ramirez aquí están algunos de los tuits Amaru Amaru Ruiz me confundí con el Pantoche paramilitar de 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 que trabaja con Fidel Moreno Amaru Ruiz quien fue despojado de la fundación del río aquí está con su twitter comunitarios nos envían las primeras evidencias de la hazaña y la violencia de los asesinatos de colonos perpetrados en la masacre a indígenas mayagnas en el territorio mayagna Sauni As algunos de ellos reportan que les sacaron los ojos imagínense ustedes una cosa horrible horrible aquí está otro mensaje de Amaru el día de hoy sepultaron a cinco indígenas mayagnas asesinados en la comunidad de Willu en el territorio mayagna Sauni As en el corazón de Bosaguas ahí está otro de los mensajes de este ecologista que ha estado advirtiendo y dice así quedó la comunidad indígena de Willu con la quema de 16 casas por colonos esta situación provocó que 16 familias se refugiaran en Musaguas sumadas a las familias que se habían desplazado por inseguridad se calculan 80 familias que requieren ayuda humanitaria SOS Nicaragua escribió Amaru Ruiz disculpa por favor necesito un poquito de cafecito es que casualmente la profundidad de la montaña les da esa lejanía les da la seguridad de los colonos de que están forrados no hay nadie que le haga nada a menos que los mismos comunitarios se enfrenten con ellos pero los colonos llegan con armas pesadas del ejército o de la policía vuelan balas y se acabó también los comunitarios que tendrán machete alguna algún pico alguna lanza campesinos comunitarios enfrentándose con con criminales matones que llegan y aniquilan a quien se ponga enfrente con tal de tomar posesión de los territorios es una cosa horrible realmente lo que pasa Joss Roots Color Bar recuerde Joss Roots Color Bar está ya en la ciudad de Bel Air en Texas ahí usted se realiza el retoque el refrescamiento del color de su cabello y se va a ver definitivamente espectacular como nunca antes recuerde que la dirección es 6809 Jimmy Rock y para que no le hagan perder el tiempo haga su cita 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar y cuando salga de Joss Roots Color Bar usted va a decir definitivamente fue la mejor decisión nunca había visto mi pelo mi cabello ahí que me iba a regañar mi cabello tan esplendoroso tan vistoso tan joven irreluciente como hoy Joss Roots Color Bar la selección de béisbol de la dictadura ya prácticamente ha sido eliminada del clásico mundial y digo porque no han venido a dar vergüenza en cada uno de los partidos pero eso es lo importante porque realmente no había ninguna expectativa alrededor de este tema este evento definitivamente si ha servido para visibilizar lo que ocurre en Nicaragua porque en el estadio en el Johan Park que todos conocemos como el Marlins Park o el parque el estadio de los Marlins se ha convertido en la zona en la cual varios nicaragüenses llegan o han llegado a gritarles desde las graderías tanto a Julio Sánchez como al doctorcito este sobagueso que son paramilitares y criminales como a otros que se aprecian de ser muy sandinistas de haber andado con armas en las manos de haber participado en la matanza y venir aquí a Estados Unidos alegremente a sentarse a una butaca a ver un partido y a burlarse prácticamente de los nicaragüenses que piden justicia por las atrocidades que el régimen ha cometido allá en Nicaragua que han sido calificados de crímenes de lesa humanidad por la oficina del alto comisionado por la CIDH y que está certificado a nivel mundial son criminales son matones Ortega y Murillo hoy debo decir que fue el día de de más efervescencia en ese sentido porque al señor Caldera Juan Caldera el famoso este esta caricatura hecho hombre que que se precia a él de ser dice el cantante bailarín hoy los nicaragüenses le hicieron pasar los que están acá en la Florida la diáspora de los nicaragüenses le hicieron pasar un mal momento y muy merecido vean ustedes como eh lo rodearon ahí en la butaca en la que estaba en el estadio de los Marlin le gritaron todo lo que era necesario decirle todo lo que le salió de lo más profundo dejemos el ambiente doña Díquel para que la gente vea y escuche como como se llama Vallejos la María María Esperanza Vallejos está ahí grabándolo de cerca el policía que está al lado no es alguien que lo está custodiando sino que ya está listo para decirle que su estadía en el estadio había acabado pero dejemos el ambiente para que ustedes vean ahí está bailando él cree que no lo van a sacar él se está burlando de la gente él dice no no aquí estos estos locos creen que me van a sacar de aquí creen que me van a a mandar fuera al final tuvo que tuvo que irse como están viéndolo ustedes en este en este momento ahí le dicen señor mire usted ahí nos enseñaron que usted está con arma usted está usted mató gente en Nicaragua es hora de que se vaya iba custodiado y tuvo que abandonar el parque yo creo que fue un gran logro de parte de la comunidad nicaragüense que él le demostró que no se iba a salir con la suya que no iba a quedarse ahí tranquilo viendo el partido y creo que fue un buen momento para la diáspora un terrible momento para este hombre que no es otra cosa que un fantoche un payaso una marioneta y aquí están estos panzones ahí está Julio Sánchez criminal que anduvo reprimiendo en Ticuantepe yo recuerdo ese video perdón de Leticia Gaitán de 100% Noticias entrevistándole a este de cara de piña de Julio Sánchez y a este Sandía este Sandión que está ahí con él Sandía porque es sandinista y Sandía por la gran tirila que se que se gasta ahí están viendo el momento en el cual ya Juan Pollo Caldera está siendo sacado del estadio por la presión que ejercieron los nicaragüenses que llegaron hasta ese lugar y que lograron verdad que la policía de acá de Miami le pidiera que mejor se levantara del lugar y que se fuera dejemos el ambiente ahora doña Dickel completo vean aquí está alegrísimo el tal Caldera ahí está el chino el chino que aquí también anda que anda recibiendo los dólares del imperio ahí está sentadito alegre con las camisas de los sequedas orgulloso y aquí está la otra foto donde miren cómo está armado alegrísimo verdad mostrando de que él es de los que volaba balas a la gente que estaba protestando y que el comandante Ortega y la compañera Rosario hasta el fin ahora dejemos el ambiente doña Dickel lo que pasó ahí milita asesino 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 que los saquen que los saquen que los saquen que los saquen asesino asesino ¡Gracias! ¡Gracias! Un limpianalgas de Caldera tratando de defenderlo, pero hoy ya fue difícil y a ustedes la fotografía de toda esta gente que en conjunto cercó a Juan Caldera y le obligó a salir del estadio pidiendo a la policía casualmente que lo sacaran, que no tenía espacio ni merecía estar ahí. Ustedes ven ahí está esta gente que es de la mancha brava, como decimos popularmente, del tranque de Miami y otros nicaragüenses que se juntaron ahí, que hicieron presión para que Juan Caldera saliera del estadio de los Marlins, como se le conoce popularmente acá en Miami. Y creo que es muy, muy importante que se vea que cuando se hace presión y hay varios nicaragüenses en la misma línea, entonces el objetivo se alcanza. Eso es determinante. Así que saludamos a cada uno de los que... Este de la izquierda es el limpianalgas de Juan Caldera. Ayer estaba... Ayer que llegó Jeffrey Harquin, le decía que se fuera, que se fuera, que no estuviera filmando, que no estuviera fregando. Hoy no lo miramos junto a Caldera, pero este es el que el limpia bigote, limpianalgas, el recogebaba de Juan Caldera acá en esta fotografía. Usted reconozcalo para cuando lo mire también que es parte de los cenutrios que odian el imperio y que viven en el imperio. Juan Caldera apareció después diciendo de que lo llevaron a otro lugar, a un lugar más seguro y que... Puede decir misas, sí, lo llevaron al palco presidencial, lo llevaron seguramente después, no, a disfrutar del partido, al VIP del estadio de los Marlins. Me dice el señor, ah, sí, sí, papito. No, hace un en vivo y le dice, ¿qué piensas de lo que pasó aquí con estos vulgares? Se tomó una foto con alguien que en el estadio y dice, este es de los maes fieras de aquí, me llevó al VIP después. Ay, Dios mío. Pero muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien el plantón, muy bien que hoy se haya logrado esto. Como les digo, más allá de resultados que fueron desastrosos, este evento ha servido como un escaparate para que la gente que no está tan enterada de lo que pasa en Nicaragua se entere más. Y los que no sabían nada, pues se enteren. Y los que están enterados, pues que estemos más enterados y sigamos empujando. En la línea de presionar, no pueden venir aquí, ya que Estados Unidos, ahí es una nueva bola crítica, ya que Estados Unidos, creo yo que no tiene consecuencia en detener a quienes claramente, porque tarles la visa, pues simplemente no pueden venir. Ya está, porque Juan Caldera no es, esto es porque lo miramos ahorita, pero Juan Caldera vive viniendo aquí a Miami cada vez que quiere, ¿eh? Cada vez que quiere. Entonces yo creo que Estados Unidos, sabiendo que es un matón, ¿verdad? Un fanático de Ortega que lo apoya como un perro amaestrado, ¿verdad? Perdón por los perros, ¿eh? De verdad que esa figura se me salió así muy fácilmente, pero creo que los perritos no merecen tal comparación. Este hombre, sabiendo los estadounidenses que tiene visa y que respalda a Ortega que anduvo de matón, yo no le quitaría la visa inmediatamente. Porque no tiene sentido, pues, yo creo que también lastima a los nicaragüenses que hemos tenido que salir de Nicaragua por la persecución, ver de pronto que vienen aquí tranquilos, andan ahí, se van a Beisay, se van al zoológico, se van a las playas aquí a Miami, tranquilos. Yo digo, hay que poner una listita y decir, ¿sabes qué? Usted, usted y usted, obviamente son afectos a la dictadura, son por ende anti-estadounidenses y no merecen entrar a este país. Yo por lo menos esperaría algo como eso, definitivamente. Bien, saludos de nuevo a la gente del tranque de Miami, y la comunidad de nicaragüenses acá que presionaron para que hoy tuviésemos este episodio que demuestra de nuevo que si se hace presión, si se hace fuerza juntos, si se empuja en una dirección, se logra, se logra definitivamente. Y hablando de Estados Unidos y temas vinculados a esto, hoy o ayer, ayer, sí, ayer fue, este Andrés Manuel López Obrador, doña Diquel, es un señor, es un optogenario, es un añejo populista, que no se cansa de hacer el ridículo, que no se cansa de hacer el papel de bufón. Ayer hice una afirmación que es simplemente ridícula y que denota el grado de cinismo y de mentira que vive en el ser que encierra a Andrés Manuel López Obrador. Dice este fantoche, admirador de los dictadores y justificador de crímenes, que México, escuche bien esto, es más seguro que los Estados Unidos. Es un chiste, ¿no? Lo dijo, y lo dijo en serio. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego, nuestros paisanos, que están allá. Ellos están bien informados. Esta es una campaña en contra de México, más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego, nuestros paisanos, que están allá. Ellos están bien informados. Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Es impresionante el nivel de cinismo y de mentira de López Obrador. Voy a leerles un artículo que lo desnuda totalmente a este bufón que lamentablemente ocupa la presidencia en México. Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OVDE, México es el país en el que la población se siente más insegura y donde se gana menos. Estos datos provienen del estudio ¿Cómo va la vida 2022? midiendo el bienestar social. En el análisis se detalla que México es el segundo país donde se cometen más homicidios solo después de Colombia, pero el primero donde la gente se siente más insegura. Y para confirmar malas noticias es en México donde los trabajadores de tiempo completo perciben menos salario. Las cifras, de hecho, muestran que en un mayor porcentaje de mexicanos se sentía más seguro en 2010 mientras que para 2018 la cifra había disminuido. Según estadísticas mostradas por la organización, entre el 2010 y el 2012 más de la mitad de los mexicanos respondieron que se sentían seguros caminando en las calles de la ciudad en la que viven. Mientras que entre el 2016 y el 2018 el 42% respondió de manera afirmativa a la misma pregunta. Es decir, que entre el 2010 y el... Es decir, en 2010 el 50% de los ciudadanos en el país se sentían seguros. Mientras que en el 2018 esa cifra disminuyó hasta el 42.5%. Ocho de cada diez hombres en promedio se sienten seguros. Mientras que seis de cada diez mujeres reportan lo mismo cuando caminaban solas a su casa. Esto refleja que las mujeres están en mayor riesgo que los hombres en México. Esto es para darles un dato de una organización seria como es la OBDE. Pero uno dice a ver Andrés Manuel López Obrador no se da cuenta que él es jefe de un narcoestado que es entonces mentira que hay cárteles de la droga y que hay mafia organizada que transporta humanos desde Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos para buscar cómo meterlos acá de manera ilegal y que en ese trayecto hay coimas violaciones asesinatos chantajes mutilaciones oígame no es México el que ha producido después de Pablo Escobar al narcotraficante más famoso a nivel internacional como es el Chapo Guzmán digo si todo esto López Obrador lo ignora o quiere ignorarlo cuando afirma que México es más seguro que Estados Unidos es realmente un tipo que hay que revisarle el cerebro porque está muy mal o si no está mal presume de una fanfarronada y 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 además dice que son es una campaña que hay de los políticos conservadores de Estados Unidos que quieren que México no progrese qué tipo eh qué tipo para 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 hacer el ridículo realmente este López Obrador es es una cosa que que uno se queda pasmado cuando lo cuando lo ve o cuando lo escucha es como con Dante Mossi Mossi está en esa campaña desde hace dos semanas se supone que en dos días se va a dar el conversatorio el 16 de marzo en el que va a estar frente a frente con Manuel Orozco de Diálogo Interamericano y con Ryan Burr del CECIS o del CECIS acá en Estados Unidos pero Mossi desde que aceptó o mejor dicho él dice que retó a Manuel y a Ryan Burr se ha dedicado en las redes sociales a una campaña tratando de de lavarse las manos y decir miren yo aquí a ninguna dictadura yo al pueblo nicaragüense yo he sido transparente aquí lo que se aprueba en el BESI es aprobado por todos los el mayor del directorio no me toca a mí nada más vean ustedes cómo sigue en su cuenta de Twitter a unas horas de que se dé este encuentro que fue pactado por él o mejor dicho propuesto por él vean cómo sigue en su cuenta de Twitter tratando de explicar la cuadratura del círculo una toma aérea del volcán Momotombo frente al lago de Managua donde el BESI ha financiado plantas de saneamiento para este lago y ahora es un lugar de recreación o sea MOSSY sigue tratando de lanzar pinceladas de transparencia lanzar pinceladas de honestidad me gustaría que pasara con el avión encima del chipote que muestre una fotografía que diga ahí en este lugar han torturado una gran cantidad de nicaragüenses que pedían libertad nada más es desvergonzado realmente y es obsceno lo que hace Hernando Zúñiga el cantautor nicaragüense apareció en su cuenta de Twitter saludando a las Pandoras y a las Flans por el concierto que que brindaron en Nicaragua el pasado sábado vean lo que escribió que es otra manera de decirle a la dictadura que lo que se o lo que se vio en ese acto en el que cantaron Nicaragua nicaragüita ahí estaba Camila la babosa Ortega en el que apareció también Hernaldo en la pantalla grande mandando un mensaje a los nicaragüenses vean lo que escribió Hernaldo para saludar a las Flans y las Pandora Pandora y Flans como gesto de gratitud el sábado pasado en concierto ofrecieron en Managua cantaron el otro himno nacional del país la canción de Carlos Mejía Godoy Nicaragua Nicaragüita ondeando además nuestra bandera dejaron huella dulce limpia de cortesía y de civismo otra otra repasadita para ese momento amargo para la la babosa Camila Ortega Murillo y hablando de la desaparición de Monseñor Álvarez esa voz que no quieren escuchar aquí está nuevamente como lo hacemos todos los días Monseñor Álvarez recuerda que la iglesia ha querido ser destruida por las huestes del infierno por más de dos mil años nunca lo han podido hacer ni podrán tampoco las puertas del infierno siempre han querido destruir a la iglesia siempre en los más de dos mil años de existencia siempre han querido destruir a la iglesia y las puertas del infierno en más de dos mil años de existencia que tiene la iglesia no han podido ni podrán vencer a la iglesia y recuerden que el Señor dice podrá pasar el cielo y la tierra pero mi palabra no pasará mi palabra se cumplirá la palabra del Señor las promesas del Señor se cumplen y esta promesa que Cristo le hizo a Pedro el mismo Señor se ha encargado de cumplirla más de dos mil años y la iglesia sigue joven como ayer y seguirá joven como hoy así será mañana y por los siglos de los siglos amén ahí está la voz de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos quien está desaparecido en desaparición forzosa es decir una figura que el Estatuto de Roma contempla como delito o crimen de lesa humanidad exigimos a la dictadura que muestre fe de vida y que lo libere porque no ha cometido ningún delito antes de ir a la pausa la familia multiservice de North Miami está esperando que usted marque el 305-995-5336-786-606-6886 haga sus taxes con ellos es la firma más confiable la de mayor prestigio allá en North Miami la familia y además de eso acuérdese de los beneficios que tiene al momento de entrar a trabajar con ellos márquele de cualquier parte de Estados Unidos no importa usted márquele e inmediatamente sentirá que está trabajando con profesionales de primera ahí mismo pregunte si pueden llenarle por una persona todo el formulario para el parol humanitario para patrocinar a una persona que lo apunten en la rifa del del televisor el enorme televisor que están rifando cada 15 días que lo apunten también en la rifa de la Chevrolet Silverado de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a dar en abril y recuerde que por cada referido que usted envíe a la familia Multiservice de North Miami para que haga sus taxes con ellos le van a entregar 50 dólares un solo lugar en donde usted encuentra múltiples servicios profesionales de primera clase que responden a sus necesidades donde en la familia Multiservice de North Miami vamos a la pausa comercial y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina es defensora de derechos humanos abogada especialista en temas de corrupción y además de eso autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida hablaremos con ella sobre los riesgos que se aumentan para la iglesia católica en Nicaragua luego que la dictadura decidió suspender entre comillas las relaciones diplomáticas con el Vaticano pausa y ya volvemos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tienes derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos con vos con vos con vos